Caminito He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordeado de trevor y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito cubierto de carros La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Uno no es Dos no caros Dos no caros Nós outras Dos no caros